Sé que todo pasará Ya no aguanto este estrés Y tengo que asimilar Que por este encerrón Me está dando diabetes Quiero andar por la ciudad Sin miedo de ir a prisión Yo ya no me quiero aislar Pues mi vieja ya me ató Me tiene todo espansón Quiero pasear Pa' no sentirme mal Salirme divertir Bestear como animal Con mis compás salir Pagar por una buena compañía Y tirar la ruleta Ya va pa'l mes Que carne quiero asar Pero sólo voy a ver Que no te sabe igual Intente sonreír Pero para acabarla No habrá venta De cerveza Ya le hablé a la autoridad Reporte una situación Que mi suegra se enfermó Que no le para la tos Y ya está Y ya está en observación Y ya está en observación Quiero pasear Pa' no sentirme mal Salirme a divertir Pistear como animal Con mis compás salir Pagar por una buena compañía Y tirar la ruleta Ya va pa'l mes Ya va pa'l mes Que carne quiero asar Pero sólo voy a ver Que no te sabe igual Intente sonreír Pero para acabarla No habrá venta De cerveza Tener la potencia Es aburre Tener la literatura No habría venta O el sol Es verdadlo. S Christianía como animal Alejandro ¡Vamos a merendar! ¡Niño!